Si te envenena, ¿qué vas a hacer con todos estos putos teoremas? Si sos tan mente mala que no te detengas Pero en serio, la verdad que ahorita siempre tú lo sientes Conmigo no puedes caserlo, puto irreverente Me dice de teorema, pero caes siempre Porque no eres nada cuando se te presenta el exponente Se le presenta el exponente, pero no condecora Y vos para eso ocupas tanta calculadora Esto es lo que condecora Así que discúlpame, pelito de la señora Pelito de la señora de calculadora ¿Acaso te sabes el número pi de memoria? Así que más esa vez que lo puedo improvisar Y te hiciste pipí cuando el triángulo falla Miren cómo lo hago, yo sí tengo la táctica ¿Quién es que pedía copias en matemáticas? Hasta ahora en día yo sí manejo bien mis tácticas Por pasar tanto en cupo aprendió de la informática Simón, aprendí de la informática y lo hice muy bien En matemáticas no pedía copias en informática, sí él Así que sabes, hermanito, vete con tu mami Si pasaste pendejo porque le pagamos a don Giovanni En serio ahora en día que es lo que te va a hacer Con esa derrima de que Giovanni nos quiere convencer Que al final de año ahí estaba encado chupándola a don Lex Estás cagado Fui allí mierda pero siempre improvisado No se la estaba chupando a don Lex a la hora de rimar Es que yo pasé ocupado en otra cosa Engarchar Y eso a quien le interesa Y hasta ahora en día tu nivel no tiene fuerza Por eso es que ahora en día yo sí tengo más certeza Lo mío es verdad y lo tuyo solo es la conciencia Pero en serio la verdad que ahorita viene como el parreel Conmigo no puedes caselo y viene cual flagiel Conmigo no puedes caselo y dice que es muy bien Y lo llamaron en la dirección Y se le puso dedo culo a don Ángel Don Ángel que atrevido De serio contra mí este puto contenido En serio puto malparido Si le firmaste algo para que no llamaran a tu compañero No estás cagado Varias veces llamaron a mi mamá Y le dije me vale verga Ya no me tienes que cuidar Así que hermanito yo no estoy aquí desunido No puedes decir de la misma la tuya Está en Estados Unidos ¡Huu! ¡Hau!